Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Sosa Hernández. Me dicen que usted es de las pioneras de la iglesia. ¿Es cierto eso? Sí, yo llegué aquí hace muchos años de la Ciudad de México y empezamos a trabajar aquí hace 45 años y hoy se está celebrando el aniversario de la formación de la estaca de Ustepec. De todo lo que tiene la iglesia, le vamos a poner mormones porque es como son más conocidos. De todo lo que tiene la iglesia, ¿qué es lo que más le ha gustado? Lo que se siente orgullosa, lo que usted siempre dice, vengan a esta iglesia porque se van a encontrar esto, esto y esto. Pues no nos sentimos orgullosos y nos testificamos que esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y nos sentimos muy felices porque podemos tener familias eternas. Aún cuando hayamos muerto, podemos sellarnos en los templos que hay en esta tierra, que están para todas las personas que desean unirse a la iglesia y puedan asistir para formar familias eternas. ¿Qué se necesita para ser parte de la iglesia? Para ser parte de esta iglesia, lo primero que hay que hacer es tener fe en las palabras que están recibiendo de los misioneros. Pero pueden tener amistad, pueden venir, pueden asociarse con nosotros y conocer los principios y las cosas que hay para vivir una vida normal en una familia feliz. ¿Usted ya es más pequeña que de la capital? Así es, pues ya tengo muchos años de vivir aquí en Tostapén, Oaxaca. Muchas gracias. Sí. Mi nombre es María Araceli Ayala Zoyiga, yo soy la maestra de seminario del barrio de Tuzoca 1. Oiga, ¿desde cuándo es miembro de la iglesia? Aproximadamente tengo como 40 años de ser miembro de la iglesia. ¿Usted ya nació aquí? ¿Cómo quieres? Pues no, tendría como 15 años cuando yo conocí la iglesia. ¿Y desde entonces parte de ella? ¿Y qué? ¿Cuándo vino? ¿Recuerda usted la primera vez que vino aquí a la iglesia? Cuando vine aquí, no estaba este edificio, era una capilla prefabricada. Había muchos árboles frutales y una casa... ¿En este mismo lugar? Aquí donde estamos parados estaba una casa que se estaba cayendo de ladrillo. ¿Y desde entonces trabajando en comunidad, haciendo que viniese más gente, llegaron a tener el edificio que tienen ahora? Pues a medida que se ha trabajado enseñando el evangelio a las demás personas, pues nuestro barrio ha crecido. ¿Y qué es lo que más le gusta de la iglesia? La familia, la unidad que hay dentro de la familia y pues el tratar de que nosotros podamos prevalecer más como familia. Regálenos un mensaje para las mujeres. Para las mujeres, pues, ¿qué les puedo decir? Que pues como mujeres tenemos un potencial muy grande. Somos coherederas de nuestro Padre Celestial al traer hijos al mundo y el poder estar aquí ayudándoles también, enseñando a los niños que tenemos en nuestro hogar. Dicen que en la casa empieza la formación de los niños. Claro, el hogar es un pedacito de cielo. Y si estás apegado al Señor, puedes evitarte muchos problemas con los niños. Claro, cuando se viven los principios que uno aprende dentro del evangelio, pues puede ser, podemos ser un hogar muy feliz. Muchas gracias. Ah, de nada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Atenas Hernández Lavalle y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Actualmente soy auditora de Estaca y eso conlleva en revisar todas las finanzas dentro de los barrios. Y también soy segunda consejera de Sociedad de Socorro de la Estaca y es el visitar a todos los barrios y a todas las hermanas de esos barrios de todo el área que le corresponde a Tuxtepec. Loma Bonita, Carrillo, Costa Maloapan, Ciudad Alemán y hay tres barrios aquí en Tuxtepec. Ah, esa es la dimensión del Estaca de Tuxtepec, Guajá. Sí, son siete barrios. Ah, me faltó otra rama que está en Tlacujalpa. 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 ¿Cuántos años tienes de ser miembro? De ser miembro tengo 10 años. Me bauticé cuando tenía 21 años en Puebla. ¿En Puebla? Sí. ¿Ahí fue por primera vez o fue aquí? No, cuando tenía como 14 años en Tres Valles, mi abuelo, que es el único miembro de mi familia, me invitó a una actividad de jóvenes. Entonces, ahí yo empecé a conocer la iglesia, pero pues por la edad uno no ve más allá, ¿no? Y ya hasta la edad de 21 años, cuando fui a hacer mis residencias por dos meses a Puebla, fue ahí que durante todo ese tiempo pude conocer a la iglesia. ¿Por qué? Porque llegué a vivir a la casa de un obispo, que es el líder de un barrio. Entonces, yo conocí desde que la muerte de un hermano, cómo es, cómo hacen los funerales, por así decirlo. También vi bautismos, también estuve en bailes que se hacen para jóvenes de 18 años en adelante. Y ahí me llamó mucho la atención de que estaba la luz prendida. Y yo pensando, digo, bueno, ¿a qué hora van a apagar la luz? Pero siempre estuvo prendida y se inició con una oración y se terminó con una oración. Pero sabían bailar demasiado bien. Yo estoy alta y uno que me sacó a bailar, que me llegaba como por aquí, me daba tantas vueltas que sentía yo que era un trombo. Pero conocí de todo en Puebla. Y ya cuando llegué aquí, entonces yo ya tenía más conocimiento de todo lo que correspondía a las actividades de la iglesia. El sacrificio de un élder en la iglesia, ¿qué significado tiene para el miembro? De hecho, es un gran sacrificio, pero siento que ellos lo ven más como algo que lo hacen por amor. Por amor a Jesucristo y por amor a Dios. Y el poder traer más almas al Señor. ¿Qué se necesita para entrar a la iglesia? ¿Qué se necesita? Pues no sé, yo creo que con que estés vivo y ya puedes entrar y tener las ganas. Cualquiera puede venir. Sí, cualquiera. No vemos rasgos de color de piel, no vemos si eres pobre, si eres rico. No, o sea, si tú tienes las ganas de ser, tratar de ser como Jesucristo, adelante. Aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Yaren Gabriel Salazar, tengo 20 años. ¿Cómo fue que, honestamente dime, ¿cómo fue que llegaste aquí? Venía de la escuela. Ni siquiera me pasó por la mente conocer aquí. La verdad, pasaba muchas veces por aquí. Y me preguntaba qué era esto, ¿no? Pero, pues ya hace rato que venía, encontré a unos misioneros. Me invitaron a pasar aquí. Y, primero dije que no, pero después, no sé, me sanó algo interesante y pasé. Y, pues, conocí parte de la iglesia, del templo. Este, pues, cosas muy interesantes de que el bautismo, la confirmación. Pensé que la iglesia no hacía como este tipo de... Como que era una icónica. Ajá, sí. Y, a veces, pues, hay mitos urbanos, ¿no? Conforme a la religión de los mormones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hoy confirmaste que es totalmente diferente? Mire, es que yo soy católica. Entonces, este, no comparo, pero sí creo que tiene muchísima semejanza en cuanto al, pues, Jesucristo y eso de Jesús. Entonces, pues, la verdad, este, me pareció muy bien. ¿Y estás contenta? Sí, la verdad, sí. O sea, ¿no te arrepientes de haber venido? No. Muchas gracias. Súper feliz. Este, pues, mi nombre es Kenia Saori Ochoa García y tengo 14 años. ¿Ya sabías de la iglesia de los mormones? Este, sí. De hecho, pues, yo soy miembro. ¿Y es tu amiga? Sí. Yo, pues... ¿Vas a la misma escuela? La conocí, no, la conocí ahorita en el recorrido. Sí, es interesante. Sí. ¿Hace cuántos años eres miembro? Pues, básicamente, desde que tengo memoria, como mis padres y son miembros, yo nací dentro del convenio. ¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia? Pues, siento que no hay algo como en sí que me guste, porque en sí todo me llama la atención. Pues, todo es como muy importante y llamativo. Aunque la parte que a mí más me gusta, o puede ser mi favorita, podría ser el templo. Y las ordenanzas que podemos hacer ahí, la verdad es que me parecen muy bonito e importante. Muy bien. ¿Crees en las coincidencias? Pues, siento que en algunas maneras puede ser que sí, porque, pues, igual, como, pues, todas las iglesias tienen una idea de Dios, y, pues, nosotras, pues, somos una más, solo que es como más verdadera, ¿no? ¿Estás contenta de estar aquí? Sí, definitivamente sí. ¿Si volvieras a nacer, volverías a estar en esta iglesia? Sí, sí, definitivamente sí. Gracias. En su obra, en su obra, en su obra, es la gran obra.